bienvenido mi gente a otro episodio de quienes somos hoy día nos encontramos en la celebración de la posada navideña mexicana que fue organizada este año por casa méxico y sus propietarios y silvia quintana de la comunidad mexicana de aquí de otagua gatino nuestro equipo fue invitado a esta celebración navideña y nuestra cámara se unió a esta celebración capturando las siguientes imanes para ustedes espero que les gusten estamos aquí con silvia gómez de casa méxico y una de las organizadoras de una de las mayores festividades religiosas de méxico silvia cuál es la importancia para ti como mexicana y viviendo en el exterior celebrar esta festividad que una de las mayores de méxico si bueno de hecho es importante para nosotros porque además de convivir lo que viene siendo la comunidad mexicana aquí en el restaurante abrimos las puertas para tener este evento que pues es muy familiar y para nosotros mexicanos es entre amigos es mantener una tradición que es muy importante si lo que viene siendo pedir posada es hacemos un canto para poder es recordar cuando jose y maría pues estaban pidiendo posada y más que nada pues transmitirle esto a los niños y a quienes están integrándose a la comunidad ya sea que sean esposos o amigos gente que no son mexicanos pues puedan conocer esto y el día de hoy celebramos también con un juego muy tradicional que es la lotería y los chicos pues están pintando vamos a convivir en este momento que es muy muy familiar y que es muy tradicional gracias algún mensaje navideño para los clientes de casa méxico para tu familia ya en méxico que tal vez nos va a ver en cuando lo pongamos arriba bueno pues a familiares muchos saludos besos abrazos estamos por aquí trabajando duro recordándolos y bueno a la comunidad y la clientela que nos ha apoyado mucho al abrir este concepto y lo que queremos es la tradición realmente mexicana que esté aquí en octavo que estamos en 14 91 maryville road y waltek y ver más happy holidays for all of you felices fiestas a todos mil gracias y mil gracias por la entrevista gracias silvia feliz navidad para ti también a tu equipo y a toda tu gente y tus seres queridos gracias estoy aquí con doña silvia quintana una de las organizadoras de la posada tradicional mexicana de este año doña silvia usted está por todos lados en cualquier evento mexicano ahí está doña silvia quintana quisiera saber qué significado tiene personalmente para usted y como mexicana celebrar esta posada tradicional mexicana aquí en ottawa aunque quizás haya un poquito de malancolía por estar celebrando lo lejos de su tierra de méxico y quizás no haya un ser querido presente pero porque se anima a hacerlo pues principalmente para conservar nuestras tradiciones seguirlas que mis nietos porque mis hijos ya están grandes que mis nietos sepan cómo celebramos la navidad en méxico no y invitar a la gente que venga y que también sus hijos aprendan porque muchos niños ya nacieron aquí ya nacieron en canadá entonces ellos no saben cómo celebramos la navidad en méxico que es diferente un poquito en estos días porque en méxico lo que hacemos a partir del 16 de diciembre hasta el 24 celebramos empezamos a celebrar el cuando maría y jose empezaron a peregrinar y por eso se le llama posada porque es en su peregrinaje anduvieron pidiendo que les dieran una un lugar donde dormir y eso se le dice posada entonces para mí es es el transmitir y que otras personas también tengan la oportunidad de transmitirlo a sus hijos muchas gracias por su palabra doña silvia quiero ver si tal vez quiere aprovechar la oportunidad de enviarle algún mensaje navideño a sus amistades aquí en ottawa sus familiares incluso en méxico porque esto programa siempre está en las redes sociales ahora con las redes sociales con un clic o un share se transmite por todo el mundo claro que sí un saludo para toda la comunidad no nada más mexicana sino latinoamericana una feliz navidad y que el año nuevo les traiga salud y prosperidad pero principalmente salud porque con eso cada uno podemos hacer muchas cosas feliz navidad a ti también y que dios te bendiga gracias doña silvia feliz navidad para usted y para los queridos tuyos también gracias por su palabra aunque la melancolía de celebrar esta festividad lejos de su país pudo estar presente y la ausencia de algunos seres queridos de los que estuvieron participando los miembros de la comunidad mexicana se unieron para hacer de esta festividad la más amena posible aunque estén lejos de su país y lejos de sus seres queridos soy danilo velasque desde la ciudad de ottawa y gatino como yo no hay dos y nos vemos hasta la próxima